¿Qué tal mis queridos amigos? Soy el Dr. Víctor Giordani. En esta ocasión quiero hablarte de algo muy importante. Quiero hablarte de lo que es la terapia de deshipnosis. Deshipnosis, o sea, hipnosis inversa. ¿Qué es lo que hacemos en la terapia de regresión de hipnosis inversa? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuál es la emoción que está causando tus males. Todos los males que tú tienes en la vida, quiero que sepas, todos los males que tú tienes en la vida, tienen como común denominador el descontrol emocional. Es decir, que si tú tienes emociones descontroladas, vas a estar mal en todas las áreas de tu vida. En el amor, en la economía, en la salud, en las relaciones sociales, en tu trabajo, en todo lo demás. Así que lo primero que tenemos que encontrar es la emoción que está causando esto. Yo le llamo que es un error del código neuroemocional. Entonces, para descubrir esto, lo primero que hacemos es entrar en un estado de trance hipnótico para poder accesar la mente subconsciente y la mente inconsciente. Una vez que se logra esto, entonces empezamos a trabajar en desplomar los pilares emocionales que están causando tu malestar. Para hacerlo, trabajamos con lo que viene siendo la programación neurolingüística. También trabajamos con lo que es la magnetoterapia con imanes. Trabajamos con ventosas chinas. Trabajamos con luces especiales, con sonidos. Tenemos el otro que se llama EMDR. Es una terapia de Estados Unidos que nos ayuda a mover los ojos mientras tú estás decodificando lo que está sucediendo en tu mente. Son varias cosas que funcionan. Si tú tienes sobrepeso, esto es algo muy especial, que si tú tienes sobrepeso, trabajo también con lo que son las balines en los oídos, la acupuntura sin agujas, varias otras cosas que vienen relacionadas con lo que es el descontrol emocional. Pero lo primero que hacemos es encontrar la causa emocional de lo que está creando tu problema físico, ya sea una enfermedad, ya sea la falta de economía, o ya sea que tengas mala suerte en las relaciones amorosas, o que siempre te topes con personas que no es lo que tú andas buscando. Así que, más o menos, te hablé un poquito de lo que es la terapia de deshipnosis. Si te interesa saber más acerca de esta terapia, quiero decirte que no es una terapia, es un tratamiento. Así que yo le llamo el tratamiento de deshipnosis. Hay tratamientos de un mes, tratamientos de dos meses y tratamientos de tres meses. Pero tú te imaginas que es como una cirugía mental, porque lo que hacemos es que en dos o tres meses de estar trabajando con una persona, pues estás removiendo todo lo que te hace daño. Por mucho tiempo yo creí que solamente con dos o tres terapias era suficiente, pero me di cuenta que no era así, porque los engramas mentales, los errores neurológicos que tenemos, son tan fuertes, tan potentes, que no se destruyen tan fácilmente. De ser así, imagínate, tú desearas en este momento tener mucha plata y la tendrías. De ser así, desearas en este momento tener al hombre de tu vida o a la mujer de tu vida y la tuvieras. Pero no es así. Las enfermedades son tan fuertes porque los códigos, los errores neurológicos, los errores en los códigos neurológicos o engramas como se le llama, son tan fuertes y tan potentes porque se crearon cuando tú eras apenas una niña, cuando tú eras apenas un niño. O sea que esos errores no se van a ir tan fácilmente. Es por eso que el tratamiento de deshipnosis no es una sesión. No son dos sesiones, es un mes, dos meses o tres meses de tratamiento. Pero recuerda esto, cuando tú lo haces, logras cambiar de verdad tu vida. Si te interesa, busca mi página, deshipnosis.com, www.deshipnosis.com. Soy tu amigo, el doctor Víctor Giordani, y te deseo una excelente vida.